Son las 2 de la tarde, hora 25. Más preguntitas, a ver. Mira, 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 mira. Oh, sí. Oye, ¿hueles un poco a puto? Hostia, no, no, he petado muy fuerte. He petado muy fuerte. He petado muy fuerte. ¿Qué? No, no, que no, que no. Además, es que, de verdad, de verdad, que siento la responsabilidad de, soy el autor de Me das con tu familia. Claro, tío. Y ahora cuando me arranco, me da vergüenza, o sea, pienso, es que no voy a llegar. Bueno, tío, pero... ¡Eres un poco a puto! No, no, no me viene rima con puto, tío. No, no, no estoy fino hoy, no estoy fino. Vamos a ver la semana que viene si estoy un poco más calentito, pero... Piensa que el público ya está esperando otro hit. Ya, no, no, pero es muy difícil, ¿eh? Tener tanto éxito, se vive muy solo aquí arriba. Claro, claro. Y ahora, no sé cómo va. Me extraño no verte en los Grammy, que... Graví a la mejor canción cover improvisada para Pedro. Me recoyí. ¡Oh, me das con tu familia!